Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva final mundial de imitadores de sonidos. Como siempre, el indiscutido ganador, el señor Germán Caroca, y nuevamente lo desafía el gran Piri Ruidos. Adelante don Piri. Buenas noches, ¿está preparado? Muy bien, todo listo y dispuesto, comenzamos con el primer sonido. Un serrucho. Un tiuque. Buenísimo. Tiuque. Un jet disparando. Buenísimo. ¡Un canario! Un loro buscando a su mamá. Eso fue todo. Impresionante. Buenas noches, muchas gracias.